¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sitchkogol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les traigo algo bastante especial porque vamos a estar viendo las partidas del top 1 del mundo en Clash Royale ahora mismo. Es Pedro, no sé si lo conocen, pero es uno de los mejores, si no el mejor jugador del mortero minero, mortero ciclo rápido, les da muy muy bien. De hecho, pues obviamente tiene ahora el top 1 del mundo, pero también tiene un perfil como puede ser top 4, otro, última temporada top 23, mejor temporada del ladder hace bastante tiempo, top 5, o sea es muy muy bueno y siempre juega mortero. De hecho, vamos a ver una partida donde le hicieron stream snipe, de vez en cuando pues él hace directos y estaba jugando en directo para intentar conseguir el top 1 y mira el mazo que puse al rival, o sea el rival normalmente creo que juega noble si no me equivoco y ahora ha puesto sabueso, máquina, flechas, básicamente sabiendo que la posibilidad de encontrar a Pedro es muy grande y pues aún así le ganó Pedro, o sea vamos a ver cómo le hizo, la verdad que me gusta bastante ese mazo, yo también lo estoy jugando un poquito ahora en ladder y ando como top 100 o algo del mundo con ese mazo de mortero minero, o sea es muy divertido y cicla muy rápido, creo que el coste es como 2.9 así que vamos a ver, espero que como dije que la pantalla no se ponga mal porque últimamente pues tengo bastantes problemas del internet, o sea se me está fallando bastante así que vamos a ver, entonces como dije el rival pues tiene un mazo muy extraño de sabueso con globo, máquina, bárbaro, saqueras, minero y zap o sea un mazo pues como dije intentando hacerle como counter al mazo de Pedro ¿no? así que vamos a ver cómo le hice, por ahora pues un comienzo muy tranquilo, vamos a ver aquí el gran minero, a ver si activa habilidad, ok, activa habilidad, espera suficiente para que la bomba le dé a la máquina y a ver qué hace, ok, duendes para destinar, viene con sabueso desde atrás así que Pedro de una vez viene presionando, ¿por qué? porque así no puede tirar sabueso aún así decide de tirar sabueso, así que eso va a hacer muchísimo daño y ojo, muy buena jugada, no sé si todo el mundo lo sabe puedes hacerlo con casi cualquier estructura, también se puede con cañón, toro bomba, cualquier cosa pero si viene un sabueso y si viene un globo y no han pasado el puente aún puedes hacer esa jugada, en este caso con el mortero y así el globo va adelante y obviamente pues el rival quiere que el sabueso está tanqueando, en este caso el globo ni siquiera llega y también muy buena jugada de jugar el gran minero por la línea si ya tumbas una toga porque puedes activar la habilidad y está directamente en su toga así que aún así gastando arqueras y gastando sab, acaba de hacer 1200 de daño así que vamos a ver qué hace ahora vale, el rival viene con, ok, máquina, tiene veneno listo Pedro y unos duendes para destinar, así que yo creo que eso va a ser muy buena defensa a ver si el veneno llega a matar todos los abuesitos o como se dice vale, bien, perfecto, timing perfecto, de hecho Pedro se pone a rir porque claro, como dijo antes, pues Pedro estaba en directo y el rival pues puso un mazo perfecto para su mazo, ¿no? así que vamos a ver qué hace ahora viene el por dos, así que yo creo que este momento es interesante para ver ok, iba a decir, para ver si se pone a defender o para ver si sigue presionando en este caso sigue presionando, de hecho viene con todo viene con mortero, viene con gran minero, viene con el minero también y el rival la verdad que lo defendió bastante bien con los bárbaros, ¿no? así que vamos a ver qué hace aquí cuidado aquí, ¿eh? porque viene en las dos líneas muchas cosas espero que, por cierto, que por ahora no está fallando la pantalla espero que lo podáis ver bien y, ok, muy buena defensa veneno en defensa la verdad que es muy bueno pero ahora vamos a ver cómo defiende a derecha el rival no tiene flechas en ciclo así que las saquejas van a sacar bastante valor viene con los duendes entonces, aún así cuidado, ¿eh? no sé si va a poder defender 800 de vida creo que aquí es cuando pierde toda pero ya hizo bastante daño a derecha, ¿no? bueno, salva la toda lo bueno de eso es que el rival todavía tiene que gastar algo en este caso creo que flechas sí es suficiente si no me equivoco en ladder creo que hace como 140 y algo vale, ahí está flechas sí es suficiente lo bueno que ya no tiene flechas lo cual puede aprovechar bastante usando ahí las saquejas los duendes sin tener miedo de que el rival pues tira las flechas, ¿no? viene con veneno ofensivo vamos a ver qué es aquí vale, el mortero que conecta viene con gran minero otra vez y es que el gran minero esa jugada cuando tumbas un tuve es muy bueno en este caso, aún así tiene que gastar el minero y aún así tiene un poquito de vida y hace un poco más de daño así que cuidado aquí viene con sabueso viene con globo supongo que va a tirar el veneno ah, ok, tira veneno ofensivo pensaba que iba a tirarlo defensivo pero muy buena defensa ahí con las saquejas mientras tanto defendiendo y distrayendo la máquina voladora y aquí ya es buena partida así que le dice bien jugado, bien jugado y creo que con esta partida subí a top 1 bueno, subió a top 1 el Pedro vamos a ver qué más partidas tiene creo que aquí tiene uno contra Chispitas la verdad que a mí me cuesta bastante a veces defender masitos de Chispitas con Morteo sobre todo porque no tenemos nada realmente para resetearlo, ¿no? así que este, sí este es contra Chispitas de hecho, creo que si no me equivoco el rival puso Terremoto porque también, bueno no sé si fue Snipe realmente pero claro Terremoto es muy bueno contra estructuras en este caso pues Pedro teniendo el Morteo creo que el rival por eso puso Terremoto así que tiene Tornado Terremoto Tronco creo que Mini P.E.K.K.A. si no me equivoco Chispitas y el Fénix y bueno, el Gigante, ¿no? así que vamos a ver va a ser muy interesante ver esto vale, viene con Duenes de una vez Pedro para presionar el rival viene con Fénix y vamos a ver ok tira Minero defensivo así que creo que esta partida lo va a jugar bastante defensivo, ¿no? Espíritu de Curación es muy molesto aquí porque lo va a curar un poquito aunque el Minero es muy bueno porque lo destrae bastante así que a ver que hace aquí viene con gente desde atrás ok juega el Gran Minero desde atrás también Pedro supongo que el rival ahí ahí está el Chispitas y la verdad que Chispitas es súper molesto o sea, vamos a ver cómo lo hace aquí Pedro para defender bien este Push ok tanquea un golpe interesante bueno, deja morir al Gran Minero viene con Arqueras ok tornado por parte del rival muy bien protegido las Arqueras ahí Espíritu de Hielo ahí para distraer creo que tiene que gastar algo más vale, sí tiene que gastar el Gran Minero pero la verdad que como estáis viendo tiene un ciclo increíble rápido o sea, tiene súper súper buen ciclo y en una defensa ciclo otro Gran Minero aquí tiene que tener cuidado porque el rival obviamente tiene el Giranta otra vez en ciclo y me parece que va a jugar Giranta más Mini P.E.K.K.A. ah no, tira desde atrás ok, pensé que iba a jugar en el Puente ya que no tiene el Gran Minero pero viene otra vez desde atrás así que buena defensa la verdad que muy buena defensa mientras tanto también dejó su Torre escurida a 3409 de vida así que vamos a ver cómo es ahora la siguiente defensa vale, viene otra vez obviamente el Giranta viene Chispitas atrás de eso y ok juega defensivo el Veneno muy buen Veneno la verdad vale, tronco ahí espíritu para destrear y luego Duendes para matar el Chispitas cuidado con ese Mini P.E.K.K.A. porque todavía tiene un poco de vida vale, juega las Aqueras por si acaso la verdad que es mejor jugar algo por si acaso antes de comer pues un golpe del Mini P.E.K.K.A. porque hace muchísimo daño no sé cuánto hace en Ladder pero creo que hace como mil de daño literal así que vamos a ver vale, viene con Chispitas y muy buen Mortero aquí va a tener que gastar algo bueno, no gasta nada ok, bastante buena decisión también porque en este caso quiere hacer un Push muy grande si llega a defender aquí bien Pedro va a ser muy bueno para él vale y cicla otro Veneno Dios que rápido cicla este mazo de Mortero Minero como podéis ver cicló dos Venenos y los dos Venenos literalmente defendieron perfectamente ese Push mientras tanto su Mortero pues conectando en la Torre Esquerda y obviamente haciendo muchísimo daño así que de hecho el rival también puso Wow porque creo que se quedó como sorprendido de lo bien defendió Pedro ahí así que en este caso simplemente cicló dos Venenos muy interesante ahí vamos a ver cómo hace esta defensa vale, viene otra vez con Trunco en defensa Chispitas ya murió muy buen espíritu ahí para distraer todo y también congelar un poquito al Gigante y el Fénix va la habilidad del Gran Minero para matar todo y la verdad que como estáis viendo tiene unas defensas increíbles o sea me gusta mucho cómo juega ese mazo Pedro obviamente después de jugar tantas partidas con mazos de Mortero y especialmente pues en este mazo que ahora las saquejas están fuertes la verdad que me gusta mucho ver sus partidas espero que a vosotros también déjame saber por lo cierto en los comentarios qué les parece estos tipos de vídeos ya que ahora mismo pues no se me hace tan fácil jugar pues por lo menos podemos ver a uno de los mejores jugadores si no el mejor jugador con un mazo y así pues quizás también aprender cosas así que también por cierto espero que está bien la pantalla lo siento si está la guía de vez en cuando pero bien lo tiene muy controlado cuidado ahora porque viene el por 3 y la verdad que en el por 3 a mí personalmente me hace bastante miedo de jugar contra los mazos de Vitao o sea mazos un poquito más pesado así que vamos a ver casi aquí vale viene con veneno viene con trunco lo juega muy tranquilo o sea lo juega muy muy safe no a ver cómo lo hace aquí vale veneno otra vez viene con la bomba para dañarles un poquito más también viene con un espíritu supongo que vamos a ver quizás algún minero ofensivo o no simplemente defiende en verdad no hace ni falta jugar algo ofensivo ¿por qué? porque claro tiene mucho ventaja de daño de hecho las saqueiras están conectando por bastante daño también viene ahora con duendes para distraer mientras tanto las saqueiras están sacando muchísimo valor y yo creo que esto ya es partida cuatro saqueiras en el campo de hecho el rival empieza a hacer emotes y ya sabe tira tornado para básicamente rendirse así que muy bien jugado por Pedro la verdad que yo creo que partida perfecto no he visto casi ningún o creo que ningún fallo la verdad que jugó perfecto muy muy buena partida y quedan dos partidas más creo que tiene una más contra Ballesta o sea Betfaz yo creo que todo el mundo lo conoce uno de los mejores jugadores de Ballesta vamos a ver cómo lo hace porque la verdad que Ballesta puede ser un poquito complicado para el jugador de Mortero y la otra partida ahí está contra Girante Globo que muy interesante también Girante Globo con hielo flechas muy interesante ese mazo la verdad que se ve muy extraño vamos primero con la partida de contra pues de Betfaz con Ballesta y después vamos a ver la otra partida que sea la última partida del video hoy espero que les está gustando el video por ahora y vamos a ver cómo lo hace contra Ballesta así que yo creo que vamos a ver una partida que va a durar bastante creo que esta partida va literal hasta la última segunda porque no creo que va a poder hacer mucho pues ofensivo ¿no? ok muy interesante ese posicionamiento de Mortiro supongo que para no darle un bola de fuego porque Pedro ya va a saber que esta partida va a estar muy cerca o sea ya de una desde minuto uno empieza a tirar los Mortiros ahí ¿por qué? porque así no le puede dar un buen bola de fuego así que empieza con buen daño ahí con el minero vamos a ver que tira ok empieza con gran minero y de una vez veneno más arqueras ok muy buena defensa yo creo que eso lo va a defender perfecto cuidado ahora porque viene un caballero más arqueras vale gasta trunco a derecha y ok estos arqueras van a conectar un poquito la verdad que las arqueras ahora están súper rotas o sea aún así tirando trunco más espíritu de hielo lo mataron y conectaron por casi 700 o bueno básicamente 700 de daño en la torre escuida así que las arqueras ahora yo creo que si no la mejor carta 100% una de las mejores cartas del juego o sea no tiene sentido a veces lo fuerte que están ¿no? así que vamos a ver casi aquí supongo que ahí está va a jugar bola de fuego muy buen procedimiento fíjense los detalles que hacen los jugadores pues en este nivel o sea muchas veces yo creo que los jugadores hubieran puesto el mortero uno más hacia escuida en este caso Betfast podría haber pues golpeado el torre escuida lo cual ya tiene más daño ahí en este caso no lo deja Pedro y lo juega en ese procedimiento para que no más pueda pegar la torre derecha así que cambia de línea de Betfast interesante viene con gramíneo viene con veneno también fíjense que casi siempre guarda el veneno yo creo que es muy importante en este matchup guardar el veneno para pues la ballesta ¿no? y lo que viene alrededor de la ballesta vamos a ver casi aquí no sé si va a jugar algún mortero ofensivo creo que siempre lo va a jugar defensivo ¿no? vale ahí está otra vez defensivo así que siempre juega como que defensivo con los morteros y creo que va a querer como que ganar a daños pues a veneno a minero tampoco puede jugar muy ofensivo la verdad porque claro algún fallo y luego la ballesta te conecta así que vale mortero ahí sacando valor en defensa viene con gramíneo desde atrás supongo que ahí está otro ok entonces siempre morteros defensivos por ahora no he visto ningún mortero ofensivo y ya tiene más daño a la torre derecha así que supongo que más tarde veremos que cambia de posición ¿no? del mortero para como que ir defendiendo el daño y mientras tanto está haciendo un poquito de daño con las con las mineros así que otra vez veneno defensivo vamos a ver casi aquí vale mortero tanqueando duendes y supongo con trunco ahí está trunco para limpiar todo así que muy buena defensa como estáis viendo entonces siempre mortero defensivo venenos a los ballestas y mientras tanto pues intentando hacer poquito daño de vez en cuando con mineo ¿no? aunque está perdiendo ojo que Betfast está ganando por daño por ahora bastante ventaja de daño otra vez cambia de línea entonces todo el rato está como que cambiando de línea Betfast y está como que forzando en las dos líneas pues los hechizos ¿no? en este caso veneno otra vez a la torre derecha y vamos a ver qué hace ok viene con trunco cuidado con esa ballesta no no va a conectar y ver si quizás conecte con uno de vida a veces pasa y luego hace como 300 daño en un segundo la verdad que la ballesta es muy molesta vale veamos casi aquí ok viene con veneno otra vez entonces siempre siempre venenos defensivos aquí es ahí alto para intentar matar la ballesta y la verdad que está haciendo buen daño ahora de hecho va ganando pero no no va ganando pero van súper igual o sea literalmente la diferencia de 4 de vida ahorita un poquito más por el tronco izquierda y vamos a ver vamos a ver entrando en triple elix o sea esta partida pues es un poco aburrido quizás para ver pero se puede aprender cosas porque obviamente estos dos son muy buenos con estos mazos así que viene con minero muy buen procedimiento de minero me gustó mucho y va ganando por bastante daño ahora vale viene con otro mortero viene con otro veneno aprovechando ahí el ciclo del campeón en el campo cicla muy rápido viene con minero y yo creo que vamos a ver pues ciclo de hechizos ahorita creo que va a jugar algo para tanquear no sé si va a jugar defensivo el veneno a ver lo tiene que quizás jugar ofensivo ok lo juega defensivo aún así yo pensé que quizás lo iba a jugar ofensivo pero lo está jugando súper bien viene con minero viene con tronco el minero no está conectando en tronco así que ojo que va perdiendo por ahora pero tiene el gran minero todavía en ciclo viene con otro minero muy buen procedimiento creo que va a venir el veneno ahí está 4-3 wow muy muy buena partida literalmente como dijo o sea al último segundo ahí con el veneno ganó Pedro la verdad que muy bien jugado de hecho Bedfast también la manda bien jugado ganó por 110 de vida muy buena partida muy bien jugado por ambos partes o sea no he visto casi ningún fallo de los dos partes simplemente Pedro jugando pues muy defensivo muy tranquilo y muy pues safe y Bedfast pues intentando ahí cambiar de línea jugar un poco más agresivo yo creo que así es como se juega creo que en este caso pues el jugador de Ballesta tiene que presionar y el jugador de Mortero tiene que jugar muy muy pues con con calma ¿no? así que no sé por qué no carga como dije antes el Wi-Fi de vez en cuando está un poquito mal así que no sé si vamos a alcanzar a ver la última partida supongo que va a ser esto por el video hoy porque el internet bueno ahí está creo que igualmente lo voy a dejar por aquí creo que no me interesa tanto la última partida porque fue contra un mazo muy extraño la verdad que me gustaron mucho las tres partidas así que déjame saber en los comentarios si tenéis algún jugador en mente de de que puedo invitar al canal para pues hacer un video similar ¿no? como que ver su mazo ver sus repeticiones y así quizás pues aprender algo sobre ese mazo así que espero que les haya gustado por cierto otra vez lo siento por pues la situación ahora no no puedo hacer mucho pero igualmente pronto volveré y ahí voy a intentar pues subir videos todos los días hacer directos todos los días y todo eso así que nada esto va a ser todo para el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó por favor no olviden dejar su like y su comentario si no estáis suscritos aún a mi canal se los agradezco muchísimo y como siempre muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente i i